Música Los educadores del más alto nivel tiene como motivo esencial la calidad humana de los galardonados y su entrega a la formación de las nuevas generaciones, además de que han sabido cumplir esa responsabilidad con gallardía y poniendo el énfasis en los valores y principios que sirven de fundamento a una nación integrada por buenas personas y mejores ciudadanos. Muchas gracias, hermanos. Muchas gracias, hermanos. Gracias. Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología Estamos cambiando Música